¡Seguimos Puerto Rico, Ana! En este momento, nos vamos. Ahí está la nena limpiándome. Mira, ven acá. Tú me dijiste algo ahorita. ¿Dónde yo me veo más lindo? ¿En televisión o aquí? Así. ¡Ay, qué linda! Dale 100 pesos, dale 100 pesos a la nena. Mira. Nos vamos con el más likeado por 200 dólares. ¿Estuvieron? ¿Qué pasó, mi amor? Que yo me veo más lindo aquí. Es la televisión. ¿Televisión? Quítale los 100 pesos, quítale los 100 pesos. Yo me veo, ¿qué? Lindo. ¡Ay, gracias! ¡Dale 100 pesos, dale 100 pesos! Mira, nos vamos con el más likeado. Estuvieron votando en telemundopr.com. Ahí me están sacando los pelos. Ahí los pelos, los pelos. Los pelos de los perros. Mira. Y estuvimos sacando en telemundopr.com ¿Quién es el ganador de los 200 dólares? Los tres tan hermosos. Quiero que le den un fuerte aplauso a todos los perritos. Pero tenemos que decidir quién se lleva los 200 dólares. Y por votación, con un 53% de votos, el que se lleva los 200 dólares de Puerto Rico gana lo es... ¡Tiago! 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 ¡Ay, Tiago, te llevaste los 200 pesos, papi! ¡Va para el grooming! ¡Va para el grooming! ¡Felicidades, Tiago! ¡Es que es lindo, eh! ¡Es precioso! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiago! ¡Está bien! ¡Tiago! ¡Está bien! ¡Tiago! ¡Tiago! ¡Está contento! Pero en este momento, lo que todo Puerto Rico está esperando. ¡Nos vamos por 5.000 dólares en grandote! ¡Finito! 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 ¡Ea rayo! ¡Está echando pecho! ¡Ea rayo! ¡Pérate! ¡Haz eso para acá! ¡Haz eso para acá! ¡Haz eso para acá! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Ahí está! ¡Dale, Juan! ¡Quique, marca ahí! ¡Quique, marca el pecho! ¡Ahí está, Juan! ¡Ahí está! ¡Tatín! ¡Tatín, tú vas a la la... ¡Tú vas a la la finito! ¡Tú vas a la la finito! ¡Ven para acá! Mira, es que tenemos el viaje en el crucero el 29 de septiembre. Todo el mundo vaya para allá que nos acompañe. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Llámenos para que se monten con nosotros. Mira, y para su actividad, Tatín, cuéntame. Sí, me pueden llamar para cumpleaños. Estamos en el mismo teléfono. 7, 8, 7, 3, 13, 17, 14. Mira, ¿tú vas a la la finito? ¡Vas a la la finito! ¡Dale, Tatín! ¡Voy a Tatín, voy a Tatín! ¡No, Tatín, gracias! ¡Juan! Son 5,000 dólares en efectivo. Tráemelo del dinero. El viernes sacaron una de las piernas de finito. Si tú logras sacar a finito las dos piernas de la línea, te llevas los 5,000 dólares en efectivo hoy para tu casa. ¿De dónde vienes, Juan? De Ciales. De Ciales. ¿Y dónde trabajas? Yo pulo piso y champú. O sea que pulir piso es fuerte. Tu trabajo es fuerte. Sí. ¿Y tú entiendes que le puede ganar a finito hoy? Claro, la fuerza no está en el músculo, está en la mente. ¡Ah, en la mente! ¡Muy bien, muy bien! Juan, dime. Y si me los llevo, que yo sé que me los voy a llevar, yo quiero que saquen 2,000 dólares para Raymond. ¡Muy bien! ¿2,000 dólares para la caminata? Claro que sí. Muy bien. Juan, déjame hablar con finito. Quédate ahí. Finito, el viernes el tipo estaba bien duro. ¿Cómo lo viste el viernes al muchacho, al policía? Está fuerte. Está fuerte. Juan dice que te va a llevar el tipo pulo de piso y dice que viene para acá a sacarte de la línea. ¿Qué tú crees? Estoy mentalmente positivo para ganarle. ¡El grandote está imparable! Juan, ¿con quién tú andas hoy? Con mi esposa. ¿Con tu esposa? ¿Cómo se llama tu esposa? Jennifer. Jennifer. ¿Dónde está Jennifer? Levanta la mano, Jennifer. Ahí está Jennifer. ¿Cuántos años de casado lleva? Dos. ¿Dos años? O sea que están de luna de miel. Casi. Están de luna de miel. Mira, Juan, ¿estás listo para jalar el grandote? Claro que sí. Dale los cinco mil pesos en la mano ahí para que Juan lo sienta. Juan, cinco mil dólares juntos son buenísimos. ¿Qué vas a hacer con ellos? Me dijiste que ya dos mil son para la caminata de Raymond y lo demás. Me voy a llevar los otros tres mil. Mil los quiero donar para mi iglesia, para la gente necesitada, y los otros dos mil pesos pues son para mí. Muy bien, muy bien. Juan. Toma, mi amor. Juan, ya sabe las instrucciones, sabe las reglas. Tiene 10 segundos para sacar a Finito del cuadro rojo. Las dos piernas. ¿Ok? Tiene 10 segundos. ¿Estás listo? Claro que sí. Señoras y señores, el grandote por cinco mil dólares. Juan, ven para acá. Juan, tú pules piso con las máquinas estas bien grandes. Sí. O sea que tú estás todo el día haciendo fuerza. Sí. Finito. Ay, 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 ay. Estamos listos. Juan, ¿estás listo? Cuando yo diga la cuenta de tres, por cinco mil dólares en tres, dos, uno. Llévate grandote. Llévate grandote. Llévate grandote. Siete, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Juan. Excelente trabajo. Lo hiciste excelente. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Puerto Rico, vamos arriba. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Ya me saludan a mi gente por aquí. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie. Señoras y señores, lo próximo, la reina del sur, esto es Puerto Rico, gana.